Música Así piensa Marta Peraza, una productora residente en el cantón San Lucas de Hualocócti en Morazán. Hasta hace unos años, esta escena era impensable. Una mujer, acompañando a su esposo en las tareas del campo. Eran otros tiempos, no los de la agricultura familiar. Decirle que ha sido una experiencia bonita trabajar aquí. He aprendido bastante. Y lo estamos poniendo en práctica en lo que es nuestro hogar. Yo al principio, cuando yo sembraba los cultivos, vi que ella hacía el tutureo y hacía las cosas diferentes. Dije yo, pues no me meto a la escuela y ir con ella porque aprendamos lo todo. El entusiasmo que muestra esta pareja es necesario. Sobre todo, en una región que durante años no fue prioridad para las administraciones gubernamentales. Lamentablemente, ya por el año 2002, 2001-2002, acá en la región se cerró la mayoría de agencias y creo que a nivel del país. Aquí en ese tiempo teníamos alrededor de unas 25 agencias y solamente quedaron cuatro. Ahora pues ya tenemos 10 agencias funcionando con su equipo técnico. Ahora todo es distinto. La apuesta por el agro, a través del plan de agricultura familiar, busca sacar de la pobreza a las familias más necesitadas en el campo. Para esto, instituciones como el CENTA son claves, ya que estas impulsan los principales programas de la iniciativa en la región. Y actualmente, pues verdad, aquí a nivel de región se están atendiendo 21 municipios en la parte norte de la región, verdad, con 65 extensionistas, de los cuales 17 son mujeres y el resto pues son hombres. Como CENTA nosotros tenemos una contraparte de 15 extensionistas. Los otros 53 en la parte norte están siendo pagados con la modalidad de fondos FIDA a través del proyecto CENTA Prodemoro. En la zona sur de la región estamos atendiendo por el momento dos municipios, pero la meta son cinco. Y es que sacar a las familias de la condición de pobreza extrema no es tarea fácil. Para esto, se requiere capacitación, tecnologías y un enfoque integral e inclusivo. Esta escuela de campo es una muestra de ello. A esta asisten decenas de familias productoras, beneficiarias con el programa PAF Seguridad Alimentaria, atendidas por la agencia del CENTA en Hocicala. El trabajo que se hace aquí es arduo. Nos hemos enfocado en los huertos familiares, en parcelas de hortalizas, digamos también los sistemas de riego, que de hecho en cada sistema de riego está ubicada una parcela de hortalizas de una manzana. No así los huertos, que son pequeñas áreas, digamos de tomate, chile, ejote y pepino. Bueno, anteriormente los proyectos solo iban nomás el esposo o la esposa. Lo que era el joven, lo que es el niño, no lo tomaba en cuenta. Hoy en este caso, en la ECA, al principio vienen días, viene lo que es la pareja completa con el hijo, o si no puede, el esposo manda lo que es al hijo. Por eso, si ustedes pueden observar, hay varios jóvenes que vienen en representación de su padre o de su madre. Y es que la juventud de ahora no solo es parte del proceso de producción y formación, es protagonista. Si no, veamos esta escuela de campo en Guatajíagua, Morazán. Todas estas personas no sabían que podían obtener de la tierra algo más que maíz y frijol. Hoy, quienes esperan aprovechar esta oportunidad son jóvenes como Claudia Vélez, quienes nunca antes fueron tomados en cuenta para recibir asistencia técnica o capacitación. Nosotros tenemos que aprender, tras que a nosotros nos viene la ayuda aquí a El Salvador, pues nosotros tenemos que aprender aquí en nuestro país. Aprender a sembrar de todo para que no nos haga falta nada. Sembrar maíz, sembrar frijol, para que no nos haga falta la comida diaria. Y no buscar otro país peligrando nuestra vida. Ellos son la de acá de Guatajíagua y en la ECA participan 100% de población indígena. Otros como José también son optimistas. Creen en lo que hacen y esperan que la tierra llene sus necesidades elementales. Lo que usted siembra, una planta de tomate, un chile, un repollo, un pepino, ya eso ya no lo va a comprar. Como el primer objetivo es lograr que la persona del autoconsumo, va de los productos, ha tenido un buen éxito lo que es los sistemas de huertos familiares. Las parcelas de hortalizas, que ya estamos hablando de unas áreas un poquito más grandes que en la familia. Pero hacer más productiva la tierra no es el único objetivo del programa PAF Seguridad Alimentaria. La iniciativa involucra una asistencia completa, capacitación y prácticas en temas como la conservación de los recursos naturales y la entrega de incentivos a las familias demostradoras, aliadas claves en la transferencia de conocimientos y tecnologías para la población beneficiaria. Esther Nilda Bonilla es parte de una familia demostradora en el Cantón San Juan de Ciudad Barrios en San Miguel. Entre los incentivos que han recibido, destaca el filtro de agua, el módulo de aves y su estufa ahorradora de leña. Todos estos orientados a la mejora del hogar y de la salud. El beneficio más grande que yo he podido notar es que menos humo, no hay peligro de padecer enfermedades pulmonares. Y es de gran ayuda económica con la leña y bien a mí me gusta mucho. El Plan de Agricultura Familiar dentro de su enfoque se ha propuesto atender a las familias de una manera integral. Entonces en donde está fuertemente el tema de capacitación. Y de esta manera mejoramos condiciones de vida de la familia a nivel del hogar, a nivel de la parte productiva. Y está implícito dentro de este enfoque disminuir los niveles de desnutrición en las mismas familias. Entonces en la medida que nosotros mejoramos internamente el hogar, que esté aseado, que esté limpio, que los niños se laven las manos antes de comer, que es parte de esto. Pero el Centa no está solo en su cruzada por llevar beneficio a las familias más necesitadas del oriente del país. Es acompañado técnicamente por la FAO en el Programa de Seguridad Alimentaria y por el IICA en el de Encadenamientos Productivos. Esta última iniciativa, precisamente, es la que mejor aprovecha hoy los beneficios de otros proyectos que han dejado su huella en la zona como lo es el Propa Oriente. El cual fue ejecutado por Centa con apoyo de la cooperación japonesa. Y ha dejado una vasta riqueza en cuanto al manejo agroecológico de las producciones. Pues aprendimos a través del Centa y a través de Japón a manejar lo que es los jabones orgánicos, como que es el bocache, microorganismo líquido, microorganismo sólido. Ya aprendimos y también nos estamos dedicando a la venta de ellos, la fabricación y venta, lo que es el bocache. Y también el bocache. Estamos trabajando con estos productores de una forma integral, con toda la comunidad. Donde también hemos logrado el apoyo a través de la alcaldía, de la municipalidad, con el comodato para poder, dentro del mismo plan de agricultura familiar, desarrollar el centro de acopio y servicio. Y es que la asistencia técnica en el Programa de Encadenamientos Productivos no se limita a las cinco iniciativas que lidera la institución, como lo son hortalizas, granos básicos, frutales, cacao y café. En departamentos como Usulután, la población productora de miel ha visto en la asistencia técnica del Centa un auténtico apoyo para desarrollar sus apuestas. Nos buscaron personas que no tienen capacitaciones sobre los productos que son los derivados de la colmenada. Bueno, las primeras tecnologías que estamos implementando aquí son el uso de ser estampada, alimentación artificial, crianza de abejas reinas, elaboración de productos para pintar las cajas, las buenas prácticas apícolas. Desde que se está trabajando con lo que es la cadena de la miel, con el plan de agricultura familiar, se ha crecido mucho, ¿verdad? Cuando, digamos, inició, él solo contaba con 60 productores, ¿verdad? Ahora, ahora él cuenta ya con más de 80 productores, ¿verdad? Y además de eso, pues, estaba atendiendo como 2.500 colmenas, ¿verdad? Ahora no, ahora él está atendiendo 4.500 colmenas. Lo mismo sucede con la cadena láctea, donde lugares como Quelepa, en San Miguel, es el Centa el que brinda la asistencia técnica y el acompañamiento. En la parte de lácteos tenemos aproximadamente 17 escuelas de campo, como con 200 ganaderos, de la cual, pues, estamos teniendo resultados bastante positivos. Esta, pues, es una muestra palpable de los loros que se están realizando. Están integrados alrededor de unos 200 productores ganaderos que están reuniéndose a través de las escuelas de campo, a través de los equipos integrados del IICA con personal de seno. Que nos están dando asistencia, charlas, para ir mejorando el manejo, la alimentación y el desarrollo de la ganadería. Ahora solo queda esperar que el tiempo brinde la razón al Plan de Agricultura Familiar. De 25 semanas adelante. Pues mientras las familias son asistidas técnicamente y acompañadas por el CENTA y otros actores importantes, son estas las que esperan que esta iniciativa solo sea el inicio de una nueva era. Una, donde hombres y mujeres trabajen hombro a hombro para salir de la pobreza. Donde los jóvenes ya no abandonen sus tierras para emprender suerte en otros países. Y donde vivir de la agricultura y la ganadería represente todo un orgullo para quienes hasta hace poco no veían más que miseria en sus campos. Esa es la meta que persigue quienes hacen posible este ambiciocio plan en el oriente del país. Y consideran que ahora se siembra la semilla de un campo. El cual dejará la cosecha de éxitos y oportunidades que tanto se merece El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!